Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, si esta es la primera vez que tuve uno de mis videos me presento, mi nombre es Eve, te invito a suscribirte y activar la campanita si este video es de tu agrado Chicos como pueden ver en el titulo del video, hoy les traigo un abriendo perfumes ay que contenta estoy, no tienen una idea de que contenta estoy porque fíjense que yo les iba a hacer unas primeras impresiones de este perfumito pero dije, ay la verdad me encanta, aparte de que me gustó bastante el aroma me encanta la presentación del perfume, así que dije, no, mejor me lo encargo en tamaño regular y ya les hago bien formar la reseña porque me interesa saber mucho qué onda con temas de fijación, proyección y estela de este perfumito porque el aroma, mmm, el aroma me gusta, así que les estoy hablando de este perfumito chicos les estoy hablando del Mía de Essica la verdad me gusta, es muy sencilla la caja pero me gusta es muy sencilla porque viene solamente en tonos en degrade entre morado y rosa pero esa combinación de colores pastel, la verdad me encanta y me gusta muchísimo que en la parte de aquí, este recuadro se ve como metálico eso me gusta bastante la verdad, es de 45 mililitros así que pues tiene un poquito menos de lo que normalmente trae la línea de Essica este como les comento yo ya lo tenía en una muestra de hecho en el videito de cómo grabo mi video de YouTube que si no lo han visto y tienen curiosidad por acá se los voy a dejar como video sugerido les dije justamente en esa reseña que les iba a hacer esas primeras impresiones pero como les comento dije no, 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 primero lo compramos entonces este, pues vamos a ver qué onda sí lo percibí, no les voy a decir que no, sí lo percibí casi me terminó lo que es la muestra pero no me es muy suficiente ese contenido como para pues el tema de la proyección y todo eso, ¿no? y aprovechando de que ya empiezan todo lo que es la temporada pues digamos que un poquito más de lluvias y se pone un poquito más nublado y cosas así como que este tipo de aromas dulces se disfruta bastante así que bueno, esta parte de aquí es del mismo tono rosa ah, fíjense que no sé si lo van a escuchar viene como con relieve, toda la caja viene con relieve como con unas onditas así bien padre, texturizado en la parte de aquí viene blanco pero chequen esa tapa chequen qué preciosidad de tapa me encanta, me encanta que le pongan mucho, mucho empeño en lo que son las tapas aquí viene grabado el nombre de Essica ay, la verdad me encantó miren qué preciosidad de perfume es de esos perfumes que enamoran esto que ven aquí se siente por la parte de atrás miren qué precioso se ve hasta como si fuera metalizado no, no es metalizado lo que es el cristal pero el color del líquido y el degradado la botella es tintada, es de un cristal tintado entre azul marino y morado no, no es morado chicos es entre azul marino, morado y rose gold en la parte de en medio está espectacular la presentación de este perfume ay, qué delicia huele desde aquí este sí lo voy a atomizar uy, qué bonito atomizador tiene una salida cítrica como atoronjada pero ay, enseguida se vuelve muy dulce muy rico, la verdad es un perfume muy floral muy floral muy, muy morado ay, qué delicia es muy rico la verdad pero, pero fíjense que es muy rico, es muy dulce pero sí se le siente un ladito fresco la verdad a mí ese tipo de perfumes florales frescos me gustan muy rico muy rico, muy rico miren qué preciosidad ay, me encantó me encantó me encantó me encantó lo que es la presentación así que dije ese definitivamente va a ser mío muy rico es que no es lo mismo chicos atomizarte o sea, acabarte lo que es una muestra atomizada te da una idea de a qué huele por eso siempre hago primeras impresiones no, no es lo mismo ahora sí que impregnarte y bañarte del perfume pero este es mi nuevo bebé chicos así que pues si a ti te interesa este perfumito prontito te voy a traer la reseña por eso no se te olvide suscribirte y activar la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones de lo que subo en el canal subo muchos videos así que no te los pierdas es muy rico chicos bien dulce pero no no empalagante ¿me entienden? no no es un dulzor muy agobiante no rico la verdad es un dulzor rico bueno chicas este ha sido mi abriendo perfume precioso bellísimo espero que te haya gustado déjame saber en los comentarios si tú ya tienes este perfume o si te late no te late qué onda con este Mía de S la verdad yo estoy súper súper contenta con mi compra por el diseño y por el aroma muy rico muy rico la verdad así que pues chicas nos vemos en un próximo videito chao 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 ¡Gracias!